hola amigos qué tal cómo están esta es la segunda parte de patcher el mejor plugin de f el estudio así que si aún no has visto la primera parte te recomiendo que vayas ya mismo a verlo para que puedas entender mejor este vídeo te voy a dejar el enlace en la descripción y en los comentarios bueno en el vídeo anterior abrimos patcher en el channel rack como si fuera un bst en este vídeo lo vamos a abrir en el mixer como efecto y vamos a crear de nuevo un plugin de un solo knob o fader o lo que sea para ello aquí tengo un loop de guitarra que usaremos de ejemplo bien ahora vamos a abrir patcher listo había dicho en el vídeo anterior que aquí es donde la magia sucede donde las cosas locas pasan repito si no has visto el anterior anda a verlo el enlace la está en la descripción y en los comentarios no explicaré otra vez cómo funciona todo esto voy a asumir que ya entiendes que se hace aquí así que empezaré a abrir mis efectos los dos puntos deben estar conectados para que sale el sonido eso ya lo saben abriré un ecualizador un reverb voy a abrir pancake 2 que es un plugin gratis enlace en la descripción intentaré crear una especie de espaciador una una mezcla entre un auto panel y reverb abriré otro ecualizador voy a organizar y conectar todo para tener una señal seca sin reverb y otra de puro reverb ahí está vamos a ajustar los parámetros algo básico ecualizamos el reverb ahora la guitarra la guitarra é Amén. Genial, ahora crearemos un Fader o Slider, lo voy a llamar Space. Ya se activó el punto rojo, conectaremos el Mix del Pancake y el Wet Level del Reverb. Ahora sí, cuando muevo el Fader, este se mueve, el Mix del Pancake, y también se mueve el Wet Level del Reverb. Listo, ahora vamos a probarlo. Listo, ahora vamos a probarlo. Genial, está funcionando muy bien. Ya podemos controlar el paneo automático y el Reverb a la vez. Y se podría hacer mucho más, eso ya lo saben, pero hay que mantenerlo simple para que el video sea corto. Vamos a guardarlo como preset. Ahora lo podré abrir cuando quiera y donde quiera. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos, al inicio les prometí 100 plugins gratis y aquí están, los están viendo en este mismo instante. Son 100 presets de Patcher que funcionan como plugins. Tienen ecualizadores, compresores, saturación multibanda, ecualizador dinámico, un Stereo Imager multibanda, un Deezer, un Sidechain multibanda, Delays, un Vocal Rider y mucho, mucho más. No te preocupes, no te preocupes si no tienes los plugins, no necesitas comprar nada más, acá tienes casi todo lo que necesitas para producir, mezclar y masterizar cualquier género. Claro que no son como los plugins de pago, no obviamente, pero para comenzar es perfecto, está súper bien. Si no tienes dinero para plugins de pago, no necesitas piratear nada ni descargarte virus, todo lo tienes en Patcher. Por eso digo que es el mejor plugin de FL Studio porque dentro de él hay más de 100 plugins útiles. ¿Y cómo puedes aprender a usarlos? Pues simple, solo juega con los knobs y usa tus oídos. ¿Qué más te puedo decir? Todos los plugins de aquí funcionan igual que los de pago, tienen los mismos parámetros, solo relaciónalos y ya está. Y como pueden ver aquí, cuando mueves algún parámetro, no puedes ver los números ni nada, lo cual significa que todo lo que trabajes con estos plugins dependerán únicamente de tu criterio auditivo, de tus oídos. Si suena bien, está bien y punto. Eso es genial porque ya no habrán números sugestionándote al momento de decidir si subir o bajar algo. Todo dependerá de tus oídos, de tu criterio auditivo y esto te ayudará a desarrollar aún más tu audición. Así, cuando ya puedas comprarte plugins externos, vas a dominarlos fácilmente porque son casi lo mismo y porque ya tendrás una audición más desarrollada. Vamos a probar algunos efectos al azar para que vean que sí funciona, no es mentira, todo esto es real. Acá hay un Stereo Imager, vamos a ver este. Gracias por ver el video. También hay un Autopan, un pane automático como el Pancake que ya había usado antes, pero ese es algo más básico. Este es un D-Tuner que suena como un phaser o un flanger. Acá hay un Tremolo. Música Todos estos son plugins de un solo knob, vamos a ver ahora algunos más complejos Aquí hay un reverb que te divide el espacio estéreo en 6 partes Y te permite aplicar distintos parámetros de reverb a cada parte, increíble Música 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 Miren, acá hay un delay que te divide el espacio estéreo en 8 partes independientes de delay La verdad es que está increíble Acá hay un removedor de hum para voces Acá hay un ecualizador dinámico de 5 bandas Este es un glue compresor para mastering Música Aquí está el famoso humanizer, creo que se lo conocen, es muy bueno para hacer lo-fi Música 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 También hay un mid-side, perfecto Música 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 Y también hay ecualizador para bajos, drums, etc. para voces también Música También tenemos un excitador estéreo Música 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 Hay un desert, brutal, eh Música También hay un vocal rider, es muy útil para voces con excesiva variación de volumen Música Y también hay un excitador multibanda, perfecto para para el mastering, genial amigos Y bueno, como han podido observar, Patcher tiene de todo Los invito a que exploren cada uno de sus presets Tal vez les tarde un día entero Si están de acuerdo conmigo en que Patcher es el mejor plugin de FL Studio Déjenmelo saber en los comentarios Si te gustó el video dale pulgar arriba Y no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones Para que no te pierdas nuevos videos Ya va a comenzar un nuevo año Y espero haber acabado con muchas excusas Sobre que no tiene suficientes plugins Y espero que este año 2020 sea un año con más música Y menos excusas Y por supuesto más videos míos Feliz año nuevo amigos Espero que todos sus proyectos se concreten este 2020 Y nada, éxitos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!